¿Qué es la ciudadanía de la mujer? ¿Cómo considera que se encuentra la situación de la mujer frente a la política? En la política hablaron sobre cosas importantes que solamente dos legisladoras de 100 son mujeres. ¿Cómo lo visualiza usted desde el punto de vista que usted representa? Pues tú lo ves, es exactamente una desigualdad fehaciente. Aunque los estatutos, aunque los partidos políticos, aunque hayan logrado ahí tener la paridad de género, en la práctica eso no ocurre. En las elecciones tampoco ocurre. Mandan a las mujeres a los municipios, aquellos donde van a perder, en las posiciones, en las diputaciones a donde van a perder. Y pues tú nada más para observar es cuántas gobernadoras tenemos en el país. Entonces la desigualdad es enorme. ¿Qué tenemos que hacer? En Morena exactamente ese es mi compromiso, impulsar también en cada uno de los municipios, que se cumple el Estatuto del Interior de Morena, pero sobre todo que también se impulse a mujeres que salgan a convencer, a ganar, con esta fuerza que tenemos obviamente de también contribuir para darle una mirada de mujer a estos gobiernos que se necesitan. A abordar un tema importante, que son los feminicidios. Así es. Tú sabes que la semana pasada se convocó una marcha con Carmen Aristegui y Lía Cacho. Y ahí se veía lo grave de esta situación. En Puebla, o sea, es totalmente una cara bonita, ¿no?, de una ciudad hermosa y toda muy reluciente. Pero a la hora de contar a estas mujeres que han sido víctimas y sobre todo con más prácticas de odio, es lamentable. El escuchar a estas mujeres y a estos hombres, a los padres de familia y mujeres de familia allá en Puebla, cómo vertían la información de cómo fueron dañadas, ultimadas estas mujeres valientes, estas mujeres, ¿no?, finalmente, pues nos deja a nosotros la certeza de que vamos por el camino correcto para defender y buscar una sociedad en donde el tejido social se recupere, se regenere. Y eso es a partir de la familia y a partir de la participación también y de estar informado. La alerta de género que se supone que tienen que dictaminar, pero también no la emiten porque sería como un contrajuego, ¿no?, de contrastar la realidad de decir que está todo muy lindo, pero ¿cómo te explicas que haya una alerta de género? Y precisamente por un juego político no la emiten. Y es exactamente por lo que nosotros estamos en desacuerdo. Se tiene que emitir una alerta de género. No puede haber más desaparecidas, no puede haber más feminicidios, ¿sí? Son mujeres, son seres humanos. Algunas son madres, algunas eran estudiantes. Y pues sentir ahí el dolor, como dicen, están muertos en vida muchos padres de ellas, ¿no? Y cómo han sacado avante este tema y de manera, de frente, luchando. Cuando uno va y escucha a la mujer que dice, he estado buscando en los hoyos, he hecho muchos hoyos para buscar los restos de mi hija, eso es desgarrador, Javier. Por eso es que los feminicidios no deben de existir y sobre todo, cuando dicen de la alerta de género, pues esa debe de emitirse. Cuando hace un año estuve en un foro sobre esta alerta, les decía, pero es que ¿para qué generan una alerta de género si esa no debería de existir? Lo que tenemos que hacer es promover la seguridad pública, promover las instancias y a los jueces y a todos estos que son el tema que también hay tanta impunidad, ¿no? Ahí tienes a un asesino confeso y que ahora se le olvidó y ahora ya lo quieren liberar, ¿no? Porque no encuentran el cuerpo del delito. Entonces, ese refuego político, legal, se contrapone a lo que es el ser humano, el humanismo. Entonces, yo creo que por eso es que mi posición y la posición de muchos de los que estamos contribuyendo en esto es que no haya más feminicidios y que se digan las cosas como son. En ese sentido, que en Puebla se determine la alerta de género. ¿Por qué ya no llegó el diputado Abdala? Tenían un evento programado en Tehuacán y por cuestiones de agenda exactamente ya no pudo llegar. Como todo, como en todo, nosotros les hicimos la invitación cordial y es obvio que esperábamos también su presencia. Se disculpa amablemente, pero sobre todo, pues también lo extrañamos porque el que él también conociera la posición y muchas caras de la gente que están contribuyendo con Morena, para nosotros hubiera sido también muy importante. Y sobre todo en esto, el 63 aniversario del voto de la mujer, ¿no? Ese era muy importante. El voto de las mujeres es el que determina muchas cosas. Me llamó la atención que durante tu discurso hablaste de algo muy importante que es la igualdad entre los hombres y las mujeres y sobre todo que empiece a haber interacción entre la participación de la mujer dentro del ambiente político. ¿Cómo lo visualizas a nivel nacional y de manera particular en el estado de Puebla? Sí, claro que sí. Mira, la propuesta que se ha gestado sobre todo desde los movimientos sociales de la sociedad civil es que haya igualdad en los cargos de decisión. ¿Por qué? Porque las mujeres somos la mitad de la población, de hecho poco más de la mitad de la población somos mujeres, pero no estamos representadas en esa misma proporción. Entonces queremos nosotras la igualdad en la toma de decisiones, pero la igualdad desde una perspectiva de género. También queremos que los hombres tomen decisiones con perspectiva de género, ¿no? Particularmente en el caso de Puebla, el incremento de los feminicidios, bueno, ha venido una oleada, digámoslo así. Es como un corredor de feminicidios, ¿no? Desde el Estado de México, cada vez más en Ciudad de México, Puebla, que está en crecimiento en el alto número de feminicidios. Y, bueno, la incidencia que muchas veces tiene la cultura de agresión hacia las mujeres, ¿no? Se ve muy naturalizado el acoso callejero, los chiflidos, comentarios morbosos, miradas libidinosas, etcétera, etcétera. Entonces esto va naturalizando que a las mujeres se nos vea como un objeto, una cosa sexual a la que puedes agredir, ¿no? Se ve a las mujeres como el objeto donde puedes ejercer poder y no se les ve como sujetas de derecho, ¿no? Entonces la idea es que se visibilice a las mujeres. En este caso, bueno, la compañera Marisol Cruz, que es una de las lideresas de Morena Mujeres aquí en Puebla, pues es muy destacada su participación. Y es importante tomar en cuenta su perfil y apoyarla, ¿no? Entre nosotras mismas como mujeres y los hombres, pues el reconocimiento a su trabajo, a su liderazgo, ¿no? Es importante que mujeres lleguen porque nosotras tenemos necesidades específicas que los hombres suelen pasar por alto. Entonces por eso es importante que las mujeres estén presentes no solamente en los cargos, sino realmente en la toma de decisiones. Algo que creo que es importante contra lo que van a luchar mucho es contra el machismo que se vive en el país. Sí, hay una cultura patriarcal muy fuerte y lo tenemos que transformar, ¿no? O sea, Morena lo que está buscando es la transformación del país y ese es uno de los puntos que tenemos en la agenda, ¿no? No queremos ni mujeres ni hombres machistas ni misóginos, o sea, queremos una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más sana, ¿no? Y esto implica reconocer el liderazgo de las mujeres, reconocer la importancia que tenemos nosotras en la toma de decisiones y en generar nuevas leyes y una forma de gobernar diferente, ¿no? Diferente en la que se tomen las necesidades específicas, ¿no? O sea, ejemplos los hay muchísimos, ¿no? Desde las cosas más pequeñas, por ejemplo, incluso hasta en el sanitario. Si tú vas a un sanitario público o de una escuela o lo que fuera, tú ves una larguísima fila en el sanitario de mujeres porque nosotras vamos muchas más veces al baño que los hombres, no sé, hasta en esas cosas. Lo lógico sería que hubiera más sanitarios para mujeres que de hombres, pero no, ¿no? O sea, no se ve la igualdad dentro de la diferencia. Nosotros tenemos una forma muy diferente de ver la vida, de ver las cosas y esta tiene que ser considerada para una sociedad más justa, ¿no? Lo que yo comentaba también hace rato es la importancia de que los hombres también tengan una pensión para la viudez, por ejemplo. Que ellos como hombres trabajadores también tengan el derecho a las guarderías gratuitas como hombres trabajadores, ¿no? Este derecho se reserva a las mujeres trabajadoras porque se ve a las mujeres como las únicas o las principales responsables del cuidado de las hijas y de los hijos, ¿no? Entonces, cuando un hombre quiere hacer uso de este derecho, pues el caso es que no lo tiene, salvo casos muy excepcionales de viudez o una cuestión así, ¿no? Entonces es importante que los hombres también participen en el cuidado de los hijos y que se les reconozcan estos derechos, ¿no? Que finalmente son derechos que se les dejan a reconocer a ellos, pero que tienen incidencia directa en nosotras, ¿no? En la forma en que somos vistas dentro de la sociedad. ¿Y en torno a esto harán algún exhorto a las autoridades estatales, federales? Sí, por supuesto que se tienen que estar haciendo exhortos, pero más que exhortos, la verdad es que estamos gobernados por gobiernos muy pillos. Puebla no es la excepción. Entonces, yo realmente espero que esto se transforme ya cuando Morena tome las riendas de esta entidad federativa, ¿no? Ese es el propósito. Yo en eso tengo fe porque ya nosotros gobernando, bueno, va a ser otra cosa.